Hola, soy Ricardo García de León, el único candidato independiente al Senado por Baja California Sur. Estoy harto de que los políticos de siempre tomen decisiones por mí que no me representan. Es momento de que los ciudadanos independientes como tú, como yo, decidamos lo que nuestras familias necesitan. Te invito a que conozcas todas mis propuestas y a que seas parte de todos los que queremos decisiones independientes de los partidos, que verdaderamente beneficien nuestras vidas. Ricardo García de León, candidato independiente al Senado por Baja California Sur. Radio Diferente presenta Reporte Local, una manera de estar bien informado. Reporte Local, Reporte Local, conducido por Gerardo Ayala Corro. Iniciamos. Hola amigo, muy buenos días. Les saludo desde este paraíso de la Baja California Sur, Los Cabos, con un calorcito rico. Mi nombre es Gerardo Ayala Corro y les agradezco, les agradezco mucho que estén en la sintonía de Radio Diferente. Y si son amantes de las redes sociales, síganos por favor en Facebook Live, en la transmisión en vivo. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás? Amigo Gerardo, muy buenos días. Buenas tardes, excelente, otro viernes, cumplimos ya un mes, amigo. Amigo, sin querer queriendo, ahí ya como el chavo locho, ¿no? Sin querer queriendo, ya nos chutamos un mes ahí. Ya un mes, esperemos que sea del agrado de todos los radioescuchas. Este, y pues que nos sigan sintonizando por Facebook, por WhatsApp, les doy paso el número, les recuerdo el número, 624-147-9236. Llámenos, envíenos sus comentarios, aquí los recibimos muy bien. Temas de interés que quieran trabajar, por favor, este, estamos a sus órdenes. Amigo, también por Facebook, Twitter e Instagram como Radio Diferente, y en la página www.radiodiferente.com, dando clic en el botón de online, ahí nos pueden escuchar. Así es, amigos, perdón, Enrique, así es, amigos. Este, por favor, interactúe con nosotros, recibimos también denuncias ciudadanas para los amigos aquí en Los Cabos. Este, estamos para servirles cualquier queja, comentario, sugerencia que tengan. Estamos a sus órdenes, saludamos con gusto al comandante en jefe de esta emisora, a Jonás Castro, un fuerte abrazo, y ahí estamos pendientes con él. Muchas gracias, hoy hemos preparado algo de noticia, el tema electoral está candente, está muy movido, amigo Enrique. Así es, de hecho, tenemos varios invitados el día de hoy, amigo, que nos vienen a platicar un poquito de sus propuestas, y bueno, aquí los tenemos. Aquí los tenemos en encabezado, tenemos protestas en desfile conmemorativo del Día del Trabajo. En entrevistas con reporte local a Sebastián Álvarez, candidato a diputado local del distrito ocho por el PRI. Vamos a analizar qué nos quieren vender los candidatos a la presidencia municipal de Los Cabos, a través de sus propagandas, de sus eslogans, a ver qué, cuál es el mensaje que mandan a la ciudadanía. También vamos a tener en la compañía de María de Jesús, abogada, diputada, candidata a diputada del local del distrito cero dos, y a Griselda Camarillo Gómez, también candidata a senadora por el Partido Verde. Ellas son nuestras invitadas, así que vamos a tener para conocer sus propuestas, para que los ciudadanos puedan hacer un análisis, y sobre todo, hagan un voto razonado. Ese es nuestro encabezado, regresamos con las noticias. Radio Diferente está presentando, reporte local. Pues bien, amigo, gracias, gracias nuevamente, estamos de regreso, tenemos saludos en las redes sociales, saludamos con gusto a Xochitl Sánchez desde el puerto de Veracruz, una de nuestras fanáticas, amigo. Saludamos de reporte local, Carmen González desde la Ciudad de México, saludamos a Abraham Zazueta, un gran saludo para él, a Edith González, amigo. Ahí un fuerte abrazo y un beso, Edith González. Igual que Turo Hernández y Rolando García Corro, déjeme decirle que es mi hermano, mi brother, Rolando García Corro, lo saludamos hasta la ciudad de Lerdo, de Tejada, Veracruz. Y bueno, amigo, pues el pasado martes se llevó a cabo el desfile conmemorativo del Día del Trabajo y bueno, pues salen a las calles los trabajadores, los agremiados, algún sindicato y siempre, siempre, pues es el día en que ellos expresan sus inconformidades. Si tienen protestas, las hacen ver y un día de trabajo que se conmemora, amigo, y que ha sido una lucha de largos años. Exacto, pues es un ejemplo de lo que se ha logrado y lo que falta por lograrse para los derechos del trabajo, que en percepción de muchos de los trabajadores, hay veces que hay más retrocesos que avances, según comentarios. Ahora, ¿crees que legislativamente en cuanto a leyes, crees que estamos bien, Enrique, o crees que hay mucho trabajo por hacer? Pues como dicen, amigo, la ley se interpreta y es de esa manera como muchos empresarios, o mismos decanos o burócratas también, la interpretan de forma equivocada. La ley, por desgracia, en ocasiones hay ciertos desvíos o formas diferentes de poder trabajar que no siempre beneficia al trabajador. Y bueno, eso se hizo notar muy bien con las marchas, con las quejas que hubo el pasado martes, ¿no? El pasado martes, un desfile, bueno, yo presencié en San José del Cabo, un desfile que inició en la calle Valerio González, ahí se dieron cita a gremios como la CTM, se dieron cita al sindicato de músicos, profesores, gastronómicos, ahí estuvieron. Bueno, fue notoria la ausencia del sindicato de la CROP, el sindicato de la CROP no participó en el desfile, cada año siempre participa, no ha habido ningún boletín oficial, ninguna postura, bueno, al menos yo no he escuchado, pero fue muy notoria. Ellos decidieron festejar por separado, se congregaron en el Tule, el famoso Tule, ahí ellos festejaron el día del trabajo, entonces fue notoria. Entonces, pues por ahí puede haber quizás diferencias contra los ayuntamientos o el estado, no lo sabemos todavía, ¿no? Son simplemente suposiciones. Ese festejo fue muy grande, yo pasé por ahí y pensé que era el Tulefest. Sí, pues era, la CROP es un sindicato muy fuerte y está presente en la mayoría de los hoteles, entonces fue una convocatoria ahí para todos los hoteles, se congregaron ahí y fue un festín a lo grande. Lo malo es que no invitaron, eso es lo único malo. Estaba a punto de llegar, de hacerme el invitado, amigo, se veía muy bien. Bueno, y por ahí, entre las protestas del primero de mayo, pues por ahí los profesores, ¿no? Sacaron una manta donde ellos dicen un no a la reforma educativa y a la evaluación puntiva, que le llaman ellos, ¿no? Es una de las protestas. Ahí, por ahí, por el lado del gremio de los maestros y de los sindicatos, ha sido un tema muy candente en los últimos años, Enrique. Sí, hay mucha inconformidad, sobre todo porque, vaya, no les garantiza tampoco lo que es su plaza, la permanencia en su lugar. Eso realmente, pues sí, es algo un poco problemático, pero vaya, que si las cosas se van a hacer que se hagan bien, ¿no? Que haya una evaluación, sí, que no se sancione de esa manera, sino que haya la forma de cómo ellos se puedan recuperar y avanzar en el nivel educativo, que vaya, mucha falta nos hace, ¿no? Hay profesores muy comprometidos que no le tienen miedo a esta reforma, pero también hay otros profesores que ya, teniendo plaza, amigo, bajan un poquito su nivel. Bueno, la inconformidad de los maestros viene desde la llamada reforma educativa, que ellos siempre han alegado que es más bien una reforma laboral, ¿no? Ellos sienten que pierden sus derechos laborales, se sienten muy agraviados por esta reforma educativa, pero ahí, y de hecho, ha habido muchos disturbios, todo lo que es el área de Oaxaca, donde, donde opera la coordinadora, la llamada CENTE, y secuestran pueblos, secuestran ciudades, secuestran zócalos, ahí, ¿qué es más perjudicial, los líderes que mueven a esos maestros, o el que realmente ellos están siendo afectados en su trabajo? Pues habría que, como dicen los políticos, habría que analizarlo y ver los contrapuntos de esta situación, porque te comento, una evaluación, a los niños se les evalúa con exámenes, para poder ver si son aptos para poder pasar de grado, esa es una. En la iniciativa privada, constantemente te están evaluando tus capacidades, para ver realmente si tu trabajo está bien generado. Si no, pues corres el riesgo de que te digan muchas gracias y te despidan. Aquí, digo, no hay que generalizar, ese es un error que cometemos normalmente, pero sí, sí existen maestros que, que le flojean un poco, que no, no están, este, ¿cómo se dice?, preparados o más bien comprometidos con el puesto, con el cargo, y pues en ocasiones dejan ahí de lado a los alumnos, ¿no?, los dejan descuidados. Bueno, entonces, haciendo un análisis general, es cuestión de enfoque, de ver, de analizar la reforma, puede ser muy positiva en muchos puntos, ¿no?, del lado del gobierno, lógicamente defienden, ellos van más por el lado de los adultos, de que los niños tengan escuelas de tiempo completo, de que tengan inglés, y, pero, por el lado, el lado de los maestros son los que se sienten agraviados, es más bien hacer un análisis y llegar a un consenso, porque tampoco se trata de que si protestas, estás en contra y eres, y reprimes, se trata de, de llamarlos a una mesa de diálogo, pienso. Exactamente, amigo, por ejemplo, si a mí me dijeran, ¿sabes qué?, te vamos a evaluar cada cuatro años, y si no pasas, este, corres el riesgo de perder tu plaza, ok, pero, ¿qué pasa si sí apruebo, si soy capaz, si sí demuestro que estoy comprometido con los alumnos?, ¿me van a aumentar el sueldo?, ¿me van a dar más plaza?, ¿qué va a pasar ahí? Ahora, hasta donde tengo entendido, un maestro que no pase la evaluación, no lo despiden, sino, a lo mejor no está apto para dar clases, pero a lo mejor está apto para hacer un trabajo administrativo, ahí está el punto, ¿no? También, amigo, antes de irnos al corte, bueno, el sindicato de burócratas pidió la destitución en, en el desfile del director de, del Issste, de la clínica del Issste, y la renuncia del administrador, por ahí, hay un tema que, pues, es un tema de análisis, que probablemente, más adelante, le demos un espacio, ¿no, amigo? Exactamente. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por seguir en Radio Diferente, saludamos con gusto a Mayín Cantinca, al brother Alejandro García Muñoz, desde el puerto de Veracruz, a Gerardo Isaac, de Jesús, es el tocayo Gerardo Ayala, un saludo, que esté muy bien, regresamos. Radio Diferente está presentando, reporte local. Hola, soy Ricardo García de León, el único candidato independiente al Senado por Baja California Sur. Estoy harto de que los políticos de siempre tomen decisiones por mí que no me representan. Es momento de que los ciudadanos independientes como tú, como yo, decidamos lo que nuestras familias necesitan. Te invito a que conozcas todas mis propuestas, y a que seas parte de todos los que queremos decisiones independientes de los partidos, que verdaderamente beneficien nuestras vidas. Ricardo García de León, candidato independiente al Senado, por Baja California Sur. Radio Diferente, conectados a la fuente inacotable, que siempre te da más. Radio Diferente, saluda a todas las madres. De lunes a viernes, a las diez de la mañana, tienes una cita con Estela Rivera, en Vida Diferente. Un programa con temas de interés, actualidad, salud y bienestar, guiado con especialistas e invitados. Escucha Vida Diferente, tu espacio íntimo para mejorar tu calidad de vida. En RadioDiferente.com, una radio para todos. Mamá, pronunciamos tanto esa palabra, con ternura, insistencia, nostalgia, agradecimiento. Es la única palabra que da tanto significado a lo que es sentirnos queridos, porque no hay quien ame tanto como una mamá. Radio Diferente, saluda a todas las madres. Un encuentro con la información objetiva y responsable. Un espacio abierto para el análisis y entrevistas con los que generan las noticias. Con los que generan las noticias. Hablemos Claro. Conducido por Gastón Montaños. Acompáñanos los miércoles en punto de las cinco de la tarde. Por la señal digital de RadioDiferente.com. Una radio para todos. Hablemos Claro. Radio Diferente está presentando Reporte Local. Bien, bien, estamos de regreso, amigos. Muchas gracias, muchas gracias por estar en sintonía en la señal de RadioDiferente.com. Hoy, hoy estamos de manteles largos. Nos visitan nuestros primeros candidatos, Enrique. Así es. Tenemos aquí el día de hoy a María de Jesús, de profesión abogada, candidata a diputada federal del Distrito 02. Y también a Griselda Camarillo Gómez, también candidata a senadora por el Partido Verde Ecologista. Pues bien, aquí estamos, así es que saludamos con gusto a María de Jesús. Bienvenidas. Bienvenida. Mari, platíquenos quién es María de Jesús. Platíquenos por qué quiere llegar a ser diputada federal. Por qué quiere representar a los subcalifornianos en el Congreso de la Unión. Buenos días, gracias por la invitación. Pues, soy abogada de profesión, estudié la licenciatura en Derecho, tengo maestría penal en el sistema acusatorio, tengo simposio internacional de justicia transicional y derecho penal internacional expedido por la Universidad de Antioquia, Colombia. Tengo certificación internacional de pasantía expedido por la Universidad de Medellín, Colombia. Me invitaron a este proyecto que encabeza Alejandro Rojas Tirado, nuestro candidato alcalde del municipio de Los Cabos. Me interesó, me interesó porque tengo muchas ganas de cambiar el rumbo de Los Cabos y del Estado. Estoy preparada, sé que voy a hacer mi trabajo bien, porque yo como ciudadana estoy cansada de los mismos políticos que no han hecho nada por nuestro Estado, por nuestro municipio. Creo que nosotros es momento de que levantemos la voz y como ciudadanos, aliarnos. Nosotros en el Estado vamos solos, Partido Verde Ecologista va solo, nuestra única alianza es con la ciudadanía. Es por eso que los invitamos, que al momento de que emitan su voto, concienticen y lo hagan con mucha responsabilidad. Es el momento de que nosotros mismos levantemos la voz y digamos ya basta. Queremos un municipio limpio, un municipio con todas las necesidades cubiertas de la ciudadanía. Mari, cuando hablas de una candidata ciudadana, ¿doy por hecho que no estás afiliada al Verde Ecologista o sí? Estoy afiliada al Partido Verde Ecologista. Eres militante del Verde Ecologista. Soy militante. Antes jamás había estado en ningún partido. Es la primera vez que milito en este Partido Verde. Muy bien. Bueno, le damos la oportunidad a la candidata senadora al llegar al Congreso a la Cámara de Senadores. Ahí está la élite de la clase política, amigo. Así es. Puro desayunar en Polanco y puras de esas, ¿no? Este, Griselda, bienvenida. Platíquenos. Bueno, pues, buenos días, primeramente. Muchas gracias por la invitación que nos hacen a tu programa. Y, este, y pues a todo tu radio escucha, ¿verdad? Fíjate que sí es una emoción, ¿verdad? Al estar participando, sobre todo para este lugar que es el candidato al Senado de la República. Para mí es un gusto, ¿eh? La verdad, porque lo ves desde otro ángulo, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes tú lograr servir a la comunidad, ¿verdad? Y no nomás a la comunidad y no nada más al municipio de Los Cabos. Yo creo que a todo el Estado y a todo nuestro México, ¿no? Que realmente requiere de legislar las leyes que sean las apropiadas para todo nuestro país. Ahora, cuando es senaduría va en fórmula, ¿no? ¿Usted va en fórmula con alguien más? Sí, estoy, soy primera fórmula. Voy en primera fórmula, este, y me acompaña el ingeniero Vizcarra. Muy bien, Enrique. A mí me gustaría preguntarles, este, ¿qué las impulsó a participar? Digo, es cierto que queremos un mejor destino, es cierto que queremos mejores reformas, pero a ustedes como persona, ¿qué las impulsó a participar? ¿Qué, por qué ahora sí que, por qué está Griselda y por qué está María de Jesús ya en este puesto, vaya como candidatas a diputada y a senadora? Bueno, ¿qué me impulsa? Fíjate que el de, el de servir. Esa, yo creo que esa es mi ideología, servir a nuestro México, ¿no? A nuestro Estado y pues a nuestro municipio. Y este, eso yo creo es lo que más me impulsa, el servir. Sabes que lo tengo como un reto, el poder demostrar que lo que tú puedes hacer desde la Cámara de Senado, puedes, este, invertirlo, todos los programas, todos los recursos, todo lo que hay, este, se puede invertir al pueblo, ¿verdad? Acuérdate que yo al decir servir, es que yo no me voy a ir a servir, ¿eh? Porque quiero decirte que yo tengo mi trabajo actualmente y, bueno, soy maestra, soy maestra, entonces, este, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y, este, así que aquí estamos hoy, me encanta el trabajar en la escuela, me encanta el escuchar a los niños, sus problemáticas y, de alguna manera u otra, ahí te das cuenta, las necesidades que hay, ¿verdad? Y acuérdate que los niños siempre dicen la verdad. A ver, ella sí es comunicó la verdad. Ella sí, ¿eh? Hay que pedirle consejo, amigo. Bien, vámonos de lleno propuestas, porque finalmente es lo que los ciudadanos quieren escuchar. María Jesús, ¿tú qué nos propones? Griselda, ¿tú qué nos propones? ¿De qué manera crees que tú puedes ser útil para los subcalifornianos y para los cabeños desde la trinchera, desde el Congreso de la Unión, desde los senadores? ¿Qué proponen? ¿Con qué nos quieren convencer? Digamos que yo no tengo decidido por quién votar. ¿Con qué me convencerías para votar por ti? Pues llevo muchas propuestas, pero dentro de las principales es, como dijo la maestra, no nos vamos a servir, al contrario, vamos a que haya más justicia. Yo, por ejemplo, dentro de mis propuestas está disminuir la cantidad de diputados y senadores, que sea de 500, sean ahora 300. Bajarle el sueldo a los diputados y senadores, porque eso no es un sueldo. Eso siempre lo he dicho. Perdón, eso es un robo a la nación. No puede ser que un diputado gane 150 mil pesos al mes, un senador más de 200 mil pesos al mes, cuando la ciudadanía está con 80 pesos diarios. Es disminuir los sueldos, disminuir la cantidad de diputados y senadores y eliminar la reelección. Por otro, en materia de justicia, aquí en el Estado, en este municipio, el delito de robo a casa habitación es un delito con muy alto índice. Y desafortunadamente, en este sistema de justicia penal que acaba de iniciar, ese delito, una persona puede entrar a cualquiera de sus casas, poner en riesgo la integridad de cualquiera de ustedes, de su patrimonio, y el 24 horas después ya está libre. Eso no lo podemos permitir. Una de mis propuestas está ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva e incluir el delito de robo a casa habitación. Y pues en materia ambiental, necesitamos trabajar mucho para que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, poner candados legales, para que no se... porque si bien es cierto, la minería tóxica no se ha aprobado, necesitamos poner un candado para que no se apruebe y en un futuro no se vuelva a dar este problema, porque bien sabemos que la minería tóxica solamente viene a afectar el equilibrio ecológico en nuestro Estado. La Sierra de la Laguna es el único pulmón de Baja California Sur que debemos proteger con uñas y dientes. O sea, en términos generales, quitar privilegios a senadores, diputados, a la clase alta política. Me llama la atención lo del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cree usted entonces que es necesario reformar ahí? Sí. Hacen falta mucho trabajo porque es un nuevo sistema. Pero si bien es cierto, no podemos reformar si no hay capacitación. Debemos empezar por ahí. Primero es el uno, después el dos. Debemos de bajar muchos recursos para que las partes técnicas sean capacitadas. Los juzgadores, los ministerios públicos estén capacitados y hay un nivel de impartir justicia. ¿Es suficiente el tiempo que vas a tener como diputada en caso de llegar a hacerlo para poder realizar todas tus propuestas? No sé si vaya a ser suficiente, pero de que lo voy a iniciar, lo voy a iniciar. Y después les tocará a los que siguen. Excelente. Muy bien, Griselda, a ver, conquístanos con tus propuestas. Bueno, pues fíjate que una de ellas es el permiso laboral para asistir a reuniones escolares. En este caso, los padres de familia que trabajan y que se les dificulta el asistir a las escuelas, a las reuniones. Es muy importante, fíjate, que en una escuela también esté la participación de los padres de familia. Muchas de las situaciones que pasan dentro de nuestras escuelas es por falta de la asistencia en los padres de familia. Entonces, yo creo que aquí debe de haber esa unión, ¿verdad? Y debe de estar el padre de familia presente. Otro, pues es el empleo joven que viene siendo, este, dar, ahora sí que tenemos muchos jóvenes que se preparan, que terminan sus universidades, pero que desgraciadamente no tienen dónde laborar, ¿verdad? Porque todo el tiempo te preguntan, ¿tienes experiencia? Si tienes experiencia, pues sí, pero si no, pues no, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que darles esa apertura a los jóvenes también. Es necesario, la verdad, que estén dentro de lo, de ya en el trabajo y sobre todo que estén dando todas sus habilidades. Hay muchos jóvenes con muchos conocimientos muy buenos y desgraciadamente se pierden. La otra sería el de, ahora sí que el de darle certeza a los locales, ¿no? Al hablar aquí de certeza es de volver ahora sí que la dignidad laboral a nuestro, a nuestras empresas locales, ¿verdad? Porque cuántas empresas actualmente sí son contratadas, pero a través de otro que viene de fuera, ¿verdad? Las licitaciones siempre las ganan las empresas grandes que vienen de fuera y los de aquí se quedan en segundo plano. Entonces, yo creo que es importante que abarquemos eso, sobre todo en la construcción, ¿verdad? Las constructoras siempre quedan en segundo término las locales. Y, pues ahora sí que, pues soy maestra, ¿verdad? Sí, también lo que es la reforma educativa sí la, sí la, este, eliminaría algunos preceptos por ahí que se tienen, que nomás, pues no, no nos han mejorado. ¿Por qué? Porque no han contribuido al mejoramiento de nuestros alumnos, ¿verdad? Ni de nuestros maestros, al contrario, ¿no? Entonces, este, yo no estaría de acuerdo también con la reforma educativa. Un buen tema, tal vez después la invitemos de regreso para analizar eso. Antes de irnos, díganos, díganos, ¿cómo andan haciendo campaña? ¿Cuál es su metodología de hacer campaña? ¿Hay recursos para hacer campaña para llegar a las últimas comunidades de Los Cabos y de Baja California Sur? ¿Así de rápido? Ok, mira, lo, la forma de hacer campaña, pues hacer recorrido, ahorita aquí en el municipio de Los Cabos, estamos acompañando, pues a nuestros compañeros que van por los distritos, los diferentes distritos, y a nuestro candidato a la presidencia, Alejandro Rojas, este, que nos hemos unido a ellos aquí en el municipio, ¿no? Acuérdate que, pues hablar de recursos, no te pudiera decir si hay muchos o no, ¿verdad? Pero me gusta el reto y yo creo que si estamos hablando de que debemos de ser algo de igualitarios en algunas situaciones, pues yo creo que derrochar dinero en una campaña sería lo más absurdo, ¿no? Entonces, con eso estamos, y pues los invito al voto por el verde, para ahora, para el primero de julio, ¿no? Muy bien, se nos acaba el tiempo, un último mensaje, Mari, y para despedirnos aquí con ustedes. Gracias por la invitación, y pues invitar a todos los que nos escuchan, y a todos, en general, a nosotros también, al Estado, porque somos federales, a emitir su voto con responsabilidad. Voten por el verde. Éxito, muchas gracias, amigos, vamos a un corte, regresamos. Radio Diferente está presentando, Reporte Local. Hola, soy Ricardo García de León, el único candidato independiente al Senado por Baja California Sur. Estoy harto de que los políticos de siempre tomen decisiones por mí que no me representan. Es momento de que los ciudadanos independientes como tú, como yo, decidamos lo que nuestras familias necesitan. Te invito a que conozcas todas mis propuestas, y a que seas parte de todos los que queremos decisiones independientes de los partidos, que verdaderamente beneficien nuestras vidas. Ricardo García de León, candidato independiente al Senado, por Baja California Sur. Más que informar, más que entretener. Más que informar, más que entretener. Radio Diferente, la radio que ofrece más que los demás. En Sergios Marín Los Cabos, diagnosticamos, reparamos y damos soluciones a nuestros clientes. Somos agencia Suzuki Marino Los Cabos. Treinta años de experiencia nos respalda. Brindamos servicio para motores fuera de borda. Trabajamos cualquier marca y modelo. Diagnósticos por computadora. Partes y accesorios originales. Taller certificado Suzuki. Estamos ubicados en la calle Miguel Hidalgo, esquina Conalicán, Colonia Matamoros. Para más información, márcanos. 1-43-4096. Encuéntranos en Facebook como Sergios Marín Los Cabos. Mamá, te amo mamá. Mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Radio Diferente, felicita a todas las madres en su día. Mi madrecita. Hablando de tu deporte. Con Eric González y su equipo de colaboradores. Porque todas y todos tienen un espacio para destacarse en el ámbito deportivo. Martes, once de la mañana. Por la señal digital de Radio Diferente.com. Una radio para todos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Radio Diferente. Felicita a todas las madres en su día. Radio Diferente está presentando Reporte local. Amigos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Diferente.com. Una radio para todos. Estamos con gusto. Las redes, amigos. Amigos, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Diferente. Y nuestra página web, triple W, Radio Diferente.com. Donde nos pueden escuchar online dando clic en el botón. En WhatsApp, no se olviden, al 624-147-9236. Ahí nos pueden mandar sus comentarios. Amigo, vamos a comenzar rapidísimo con los comentarios que tenemos en nuestra red social Facebook. Aide Magaña nos manda saludos. Y también nos hace una propuesta. Que traigamos aquí a las personas que estén encargadas. O ver la manera de quien nos pueda informar sobre las plantas de tratamiento. Y también informar a la comunidad sobre qué responsabilidades tienen cada uno de los niveles de la policía. Ahí vamos a trabajar en eso. Aide Magaña, te mandamos un saludo y un abrazo. Un saludo, Aide. Ya escuchó aquí el candidato que tenemos de invitado. Ya escuchó ahí sus propuestas, sus comentarios. Y saludo a Liliana Martínez. Un gusto, Lili, que nos estés sintonizando. Donde estés, un fuerte abrazo. Y bien, pues está con nosotros Sebastián Álvarez, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Va para diputado local. Quiere ser diputado local por el distrito octavo. Por el distrito octavo. Bienvenido, señor. Gracias, Gerardo. Amigo, Enrique. A sus órdenes. Un gusto. Primero quiero agradecerle a mi amigo Jonás. Gracias por darme la oportunidad de esta ocasión. Es una de las radios que ha abierto el panorama para que de manera consciente la ciudadanía analice las propuestas de todos nosotros los candidatos. Y algo bien importante, hace falta difusión, hace falta equilibrio en los medios. Y agradezco con profunda, con profundo, estoy muy agradecido de que Radio Diferente abra estos espacios. Y por supuesto que nos dé la oportunidad a todos y que podamos decir lo que nosotros querramos, porque en muchos lugares no se puede. Gracias, Gerardo. Amigo, adelante. Pues bien, para eso estamos aquí, para conocer de entrada. Segunda, díganos quién es Sebastián Álvarez y por qué quiere llegar al Congreso del Estado de Baja California Sur. Primero, amigo, yo soy una persona como cualquier ciudadano. Yo soy del sector obrero y popular. Yo me forjé hace muchos años aquí. Llegué en el 91, aquí en esta hermosa tierra. Soy subcaliforniano por adopción. Y he empeñado toda mi vida y mi trabajo para salir adelante. Actualmente estoy casado con una hermosa mujer, Edith Yesenia, a quien le mando un saludo. Y la amo con toda mi alma. A mis hijos, Sebastián Carolina. Y pues es parte de lo que he hecho. Llegué aquí a trabajar, como muchos. Y me comencé a involucrar en la política a través de los programas sociales que hacemos a través de la gran organización que es la CROC. Es mi alma mater. He ayudado a muchos de los que ahora están en el gobierno. Y que después de mucho tiempo se olvidan de la sociedad. ¿A qué se dedica Sebastián Álvarez? Yo soy arquitecto. Soy arquitecto, me dedico al transporte. Soy comerciante. Comencé con una tienda de abarrotes. Y estuvimos trabajando muy fuerte para que a través de la organización que hicimos, de la Unión de Comerciantes Organizados de Baja California Sur, se atendieran los derechos, pero también las obligaciones. Y ver lo que hacía falta. Hace muchos años hubo un problema muy fuerte. Un compañero, Ricardo Valladares, que en paz descanse, fue objeto de la inseguridad. Llegaron a su negocio y le dieron un balazo. Fue en la época de Leonel Cotamontaño y nosotros hicimos todo lo posible para organizarnos. Creamos folletos. Y a través de eso dimos con el delincuente. Me acuerdo que en un torneo bisbis abordamos al gobernador. No le gustó porque nosotros estábamos exigiéndole que diera con los delincuentes. Y nos organizamos los comerciantes de los más viejos que son aquí, de las empresas que todavía hasta la fecha están. Y dimos con el paradero. Detuvimos al delincuente. Esa es una manera de cómo organizados podemos hacer muchas cosas. Y fue a través de cómo comenzamos a ser parte de la política aquí en nuestro hermoso destino. Sebastián, aquí nos presentas siete propuestas que en comentario nos dices que son muy similares. Más bien están ligadas a las del candidato a la presidencia del país, de la república. Exacto. José Antonio Mid. Son siete puntos. ¿Nos quieres hablar sobre ellos? Sí, me voy a comentarte que nosotros, yo soy un priista de hace muchos años. Los partidos han tenido mucho, la gente está harta de muchos de los partidos. Más sin embargo, nosotros como ciudadanos somos de las personas que hacemos grandes a los institutos. Algo bien importante que es, es que los ciudadanos hacemos mal en donde quiera que estén. El ciudadano es el malo, no es la institución, no es el partido. Por esa razón, yo ahora estoy participando porque mi partido me da la oportunidad de participar a través de mi distrito. Y soy el único de los candidatos que conoce perfectamente el distrito, que conoce, que tiene un termómetro de lo que está pasando y que vive ahí. Sí, hay otros que viven en el municipio, sí, pero no saben ni siquiera qué es una calle o qué es una sección. ¿Conoce a sus adversarios? Los conozco. No son adversarios, son amigos, a los quienes les mando un afectuoso saludo, les deseo mucho éxito, pero estoy convencido que con las propuestas que nosotros tenemos y el trabajo que estamos realizando, tocando puerta por puerta, les vamos a ganar. Ahorita comentaba algo sobre seguridad, un caso que tuvo la desgracia ahí a un compañero suyo y de hecho menciona aquí en uno de sus puntos fortalecer los recursos para la seguridad pública. Bueno, eso es a nivel nacional, me imagino, ¿cómo Sebastián Álvarez lo aterriza en el distrito 8 local? Yo creo que nosotros como diputados tenemos que hacerle saber primero al Congreso del Estado que tenemos mucho más que ser un diputado de escritorio. Tú sabes que en tu colonia hace falta seguridad, pues tienes que exigirle que etiqueten tanto el gobierno federal más participación para que haya más seguridad. Y nos damos cuenta ahora, a raíz de que el gobierno federal destinó aquí a la gendarmería, a parte de lo que estamos ahorita, más de 1.200 personas que están cuidando la seguridad, ha reducido considerablemente el problema que tenemos de alto impacto. Y por supuesto que tenemos que darle atención, porque vemos un hermoso destino de primer nivel, pero te das cuenta que en las colonias populares nos hace falta, tenemos, no tenemos pavimentación. No tenemos alumbrado y por consiguiente se está creando un caldo de cultivo para que la delincuencia cree exactamente pueda hacer de las suyas. Entonces, efectivamente tenemos que hacer a través de mejores presupuestos, dotar de buenas patrullas, darle muy buenos sueldos a los oficiales y que tengamos la seguridad que nosotros necesitamos. Porque si no, de lo contrario, imagínate todo lo que estamos creando en las colonias van a venir aquí y vamos a, de por sí es, el problema más grande es robo a casa habitación, robo a transeúnte. Tenemos que poner orden y dentro de las propuestas más de las que comentas tú, también tenemos que impulsar la inversión en el sector educativo y en infraestructura de salud. No es posible que tengamos un solo quirófano en Cabo San Lucas, un solo quirófano. Vamos a ser promotores para que se haga uno más o dos o los que sean necesarios. Porque si nosotros no ponemos orden ahorita en cinco o en diez años, esto va a ser un problema muy grave para todos los que vivimos aquí. ¿Y de qué manera le entraría el tema de la educación, diputados, desde el Congreso del Estado? Yo creo que primero tenemos que crear un fondo especial para que nosotros vayamos viendo a futuro. Todas las empresas tienen un programa de desarrollo a cinco, a diez, a veinte años. Y no es posible que las administraciones que vienen no tengan programado que si nosotros crecemos alrededor del 13% a nivel nacional, que para el próximo año vamos a ocupar tres, cuatro primarias, cinco secundarias, un bachillerato. Los gobiernos deben de estar pendientes para saber y que cuando nos toque que cada fin de ciclo estemos preparados para que tengamos la infraestructura adecuada. Todo eso puede preverse, pero sin embargo muchos de los políticos y de los candidatos o de los diputados, lo menos que les preocupa es eso. Terminan, llegan al poder y no hacen más que estar en el curul. Dentro de otras propuestas, porque tenemos que hacer un cambio de idea a la gente, tenemos que proponerle, tenemos que encauzarle para que ellos también se motiven. Como te decía hace un rato, está harta la gente y dice yo no quiero participar en política, yo no quiero saber de nada. Pero entre más hay apatía de la gente, para la gente que gobierna, para ellos es mejor. Si no votan y no legitiman y se legitiman con unos 20 o 30 mil electores, pues la gente para ellos no les preocupa. ¿Cómo llamarías la atención de esas personas que se están absteniendo a participar? Según tengo entendido, hubo un número bastante importante de gente que rechazó ser delegado del INE en las elecciones. Yo invitaría a los ciudadaníos, a las ciudadanías que voltean a su alrededor de su casa, que vean cómo están los montones de basura, que vean que no existen banquetas adecuadas para una gente con alguna discapacidad, que vean y voltean a la luminaria que hace falta que durante muchos años han estado apagadas. Antes le echaban la culpa al Odil, el presidente municipal le echó la culpa al otro y así, y hasta la fecha estamos igual o peor. Pobres huracanes. Sí, pobres huracanes. Entonces, imagínate, ahorita que vean que si en realidad donde viven ya les pavimentaron, que si donde viven, ayer estuvimos tocando puertas en una de las colonias, tienen más de un mes sin agua, acuario, gardenias. Pero sobre todo, hay problemas donde han privatizado los espacios públicos. Llegamos a una área de Quintas, California, y la gente molesta porque la cancha de fútbol donde se había destinado, ahora está privatizada. Vas a acuario y también habían unas áreas donde estaban destinadas para espacios públicos, están cercadas y dice propiedad privada. Vas a Miramar y una parte del parque también ya no existe. Entonces, yo le pregunto a muchos de los ciudadanos que me escuchan y que tienen la oportunidad de que este primero de julio van a ejercer su voto. Si creen que el gobierno ha hecho el mejor de sus esfuerzos y nos ha cambiado el panorama en todos los aspectos, en seguridad, salud, educación, infraestructura, pues que vayan y que refrenden su voto porque así es. Pero si han hecho mal, que vayan y tenemos el voto de castigo y se manifiesten en contra, que vayan y que hagan su derecho de votar por el que quieran. Pero estoy convencido que va a ser por Sebastián Álvarez. El Partido Revolucional Institucional tiene 19 años que no gobierna y esa es una gran ventaja que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque los mismos que nos han gobernado han sido amarillos, azules, ahora son rojos y por ahí andan, ¿no? Nosotros no somos gobierno, sin embargo hemos atendido a mucha gente, porque es lo más importante. No es posible que ahorita cuando anden en campaña te dan cinco minutos, te dicen, dame cinco minutos, por favor, te atiendo. Y cuando les vas a pedir ayuda, la gente la tienen hasta en dos o tres meses. ¿Tú crees que un ciudadano se va a sentir contento de que un gobernante lo pueda apoyar de esa manera? Jamás. Y voy a comentarte otro de los puntos que tengo. Vamos a proteger el medio ambiente y la reserva natural. Por ningún motivo nosotros, por ningún motivo nosotros, como legisladores, aprobaremos ninguna de las minas. Nosotros vivimos en un desarrollo que lo que es más importante es la actividad turística. Y para que la actividad turística se mantenga limpia, libre de contaminación, pero también, sobre todo, a los que vivimos aquí, tenemos que cuidar lo más preciado que es el agua. Nosotros, más adelante, no nos vamos a pelear en los países, ni por el petróleo, ni por la economía. Nos vamos a pelear por el agua. ¿Tiene un panorama, sí, ya un análisis, decir el agua, tiene un panorama de si tenemos reservas, si los mantos acuíferos están al cien por ciento, o de qué manera vamos a llevarle el agua a las colonias, a los ciudadanos? Mira, conozco parte de lo que se puede hacer. Tenemos reservas muy buenas en Santiago. Sin embargo, yo creo que también tenemos que buscar otras alternativas que sean viables para mantener todos los habitantes que vivimos. Pero no debemos de decir que sea sustentable, tiene que cumplir con la norma, todo tiene que hacerse bien. Para dotar de agua, ocupamos un plan que se debe de llevar a cabo, un plan hídrico. Las presas que se hagan, que se tengan que hacer, tienen que hacerse. Porque solamente aquí llueve, muy pocas veces, pero llueve en cantidad, y toda el agua se va hacia el mar. Necesitamos retener esa agua. Estoy convencido que si tuviéramos más retención de agua en muchas presas, no íbamos a batallar, porque de esa manera se van a cargar los mantos acuíferos. Y a partir de ahí, crear un programa integral, que sea a mediano y largo plazo, que es lo más importante, el plan hídrico. Que ya existía, existía. A veces lleva un gobierno de otro color, y por el simple hecho de que no lo hizo él, lo quita. Yo creo que la gente valiosa, en donde quiera que estén, en la administración pública, sea de un color o de otro color, que tenga experiencia, que conozca el tema, debe de continuar. La gente que dirige son solamente los de enfrente, porque muchos los enredan en la política, pero la gente que sabe hacer su trabajo, hay excelentes personas que hacen muy buen su trabajo, sin embargo llegan, el gobierno de otro color, y van para afuera y meten a mucha gente. Bueno, dentro de, traigo un programa muy importante también, que como legislador vamos a hacer, vamos a buscar alternativas para el financiamiento al fideicomiso de infraestructura social. ¿Por qué? Porque el fideicomiso de infraestructura social se cambió mayor parte del porcentaje a promoción turística. Entonces ahorita nosotros estamos bien promocionados, el gobierno federal también le ha invertido la promoción, y nosotros vamos a buscar la manera de cómo, a través del gobierno y de otros entes, fondear al fideicomiso de infraestructura social, porque es uno de los, el fideicomiso ha cumplido mucho. Lo que ha dejado de hacer el gobierno, el fideicomiso ha equilibrado la situación y dice, hay calles que vamos a hacer. Y aprovecho y saludo a mis amigos, todos los integrantes del fideicomiso, que han hecho un excelente papel, han equilibrado entre la sociedad y el gobierno, para poder hacer obra pública, donde muchas de las veces no la hacen. Y la prueba está, es la Leona Vicario, varios de los cruceros, y están haciendo una obra bien importante que está ahí pasando la delegación. Es una obra que se, este, siempre se inunda para ir con mis amigos de CODEPA, y ahorita son atinadas las, las, este, las obras que propone el FOIS. Por eso celebro, y de esa manera nosotros vamos a buscar para poder fondear al fideicomiso y que haga más infraestructura. ¿Qué opina Sebastián Álvarez de, de los dos fraccionamientos que tuvieron afectaciones ahora con Lidia, que, pues, fueron edificios que se cayeron completamente? ¿Qué, qué fue, cuál fue el error ahí? Yo creo que es algo que, que debemos de tener. Muchas de las veces cuando tú vas a obras públicas y haces un local, te piden que hagas un, un estacionamiento. Haces dos y te piden que haces dos estacionamientos, así sucesivamente. Pero por regular cuando alguien quiere hacer algo que no está dentro del plan de desarrollo urbano, pues van y lo meten a cabildo y lo autorizan con las adecuaciones y las necesidades que, que son. Yo lo veo de dos puntos. Tenemos que tener un cabildo firme donde se respete el plan de desarrollo urbano. Es lo más importante, porque el plan de desarrollo urbano lo deben de respetar los grandes empresarios y la gente común como nosotros. Porque si hacen un plan de desarrollo adecuado a una u otra persona, de nada va a servir. Entonces el plan de desarrollo debe de cumplir con la normatividad y sea quien sea. Y si un desarrollo va a poner un fraccionamiento en un área que se inunda o que corre el arroyo, pues compañero, pero no lo dejes poner. ¿Cómo es posible que le dan el cabildo en su momento? Le dice, haces hasta adecuaciones y ahora sí puedes cumplir. No, no le van a dar seguimiento si hacen o no el encabzo de arroyo, si cumple con algún muro de contención. Es simple y sencillamente que cumpla con el plan de desarrollo en un área donde no afecte a terceros. Porque imagínate, tú pones todo de tu parte, todo tu trabajo, tus ahorros y vas, inviertes en cierto fraccionamiento y se cae tu casa. Aparte de que vas a estar derogado durante mucho tiempo, durante mucho tiempo para pagar tu crédito, pues se acabó. No tienes los fraccionamientos, vas y compras una unidad y le ponen precisamente el parque público, parque público, área verde. Lo que decíamos hace un rato de Quintas, California. Te venden un lugar muy bonito y después las áreas de donación te las venden. Caray, vamos, aquí lo que existe es una anarquía por completo. Necesitamos poner orden. Candidato, perdón, atendiendo la denuncia ciudadana a través de la página de Facebook de Aide Magaña, que habla sobre las plantas de tratamiento y precisamente en Cabo San Lucas hay problemas fuertes con plantas de tratamiento. ¿Tiene conocimiento de eso? Sí, por supuesto, saludo. Ah, perdón, San José también. Sí, por supuesto, saludo a mis amigos de la colonia Miramar, a los que hemos caminado y nos hemos dado cuenta que ahí pegadito está una planta de tratamiento. Las plantas de tratamiento dándoles un buen mantenimiento y meterles tecnología, no hay necesidad de que huelan mal, porque ya existe tecnología a través de bacterias que hacen que el agua esté muy, que cumpla con la normatividad. Entonces, invitamos a que nosotros podemos, por supuesto que un diputado puede hacer un exhorto a nuestros gobiernos, el municipal, para que le dé seguimiento y que si hay alguna planta que no cumple, invitarla a que cumpla con la normatividad. Pero también ahí influye mucho que el ciudadano, por eso les decía que el ciudadano no sea apático, que el ciudadano también contribuya de esa manera y exija lo que por ley le corresponde. Nosotros como ciudadanos tenemos que exigir y eso estamos haciendo ahora, concientizar a la gente. Ahora, ¿qué se está dejando de hacer? ¿Es por dinero que no le dan el tratamiento a esas plantas o qué? ¿Quién está fallando ahí? Yo creo que necesita más supervisión, no sé si por dinero o desconozco si no le están invirtiendo lo que es. Entonces, aquí yo creo que el más perjudicado es el desarrollador, porque si el desarrollador no cumple con una calidad de agua, porque al final de cuentas el agua es para su desarrollo, entonces tiene que cumplir la norma. Entonces, posiblemente hubo algún detalle, no sé si sea el caso, pero en lo particular una planta debe cumplir con la normatividad. Las plantas deben de cumplir con la normatividad, que todo lo que hagan sea exactamente de acuerdo a lo que le corresponde. Nosotros como ciudadanos debemos de exigirle a la autoridad que cumpla esa norma. Entonces, yo creo que las plantas tenemos que ser muy exigentes como ciudadanos para decir que esas plantas tienen que estar de primer nivel. Bien, tantito, antes no podemos dejar de lado el tema político. ¿Cómo ve el PRI en Baja California Sur? ¿Cómo ve el PRI en Los Cabos? Sabemos que a nivel nacional por ahí no andan muy bien las cosas. Yo creo, yo tengo una perspectiva diferente. Los likes no votan, ¿sí? Hay muchos en el Facebook, los likes no votan. La gente, si algo tenemos nosotros, los PRIistas, tenemos un voto duro. No, porque pregúntale a un PRIista y es PRIista durante toda su vida. Hemos recorrido ahorita, y te lo digo yo, que hemos caminado en muchos de los lugares, y la gente está harta no nada más de los PRIistas, de todos los partidos. Pero tenemos una gran ventaja nosotros aquí en el Estado. No hemos sido gobierno. No nos pueden decir ahorita que si tú no tienes agua en tu colonia, que si tienes inseguridad en tu casa, que si te han robado, que si falta infraestructura y desarrollo económico, no es gracias al PRI. Esas gracias a los malos gobiernos que hemos tenido, a los malos diputados. Y te voy a poner un ejemplo bien interesante. ¿Cómo es posible que nuestros diputados no se hayan dado cuenta que la calle Tamaral, que conecta al Distrito Octavo, donde está Palmas, Palmas Ómex, Lomas del Valle, Valle del Cabo, Cabo Fierro, Azteca, Miranda, es un mugrero. En la mañana, un día te invito para que vayas y cheques cuánto polvo se levanta, porque el agua corre del drenaje, y todos son esos fecales que se vienen aquí a todo lo que son los desarrollos. La colonia Azteca no tiene drenaje, no tiene agua potable. Saludo, por cierto, mis amigos, que ya tenemos muchos conocidos. En la colonia Miranda, ni se diga. Cabo Fierro, Valle del Cabo. Y le pregunto a muchos de los compañeros que están ahorita y que le van a pedir el voto, ¿con qué calidad moral va a ir ahorita un diputado a decirle, dame una oportunidad, por favor, porque ahora sí te vamos a poner el drenaje? No, compañeros, necesitamos exigirle a los gobiernos, y el día primero de julio, voten en contra de ellos, porque nadie les ha cumplido. Amigo, Enrique, una última intervención. ¿Qué opina de Adriana Marcial, de la candidata a presidenta municipal de alcaldesa por el municipio de Los Cabos? ¿Qué nos puede decir? Claro que sí, saludo con mucho aprecio, es una excelente persona, que por primera vez el partido abre las puertas a una mujer, que eso es lo que hemos tenido nosotros en nuestro partido, nos hemos reformado. Muchos de tres de tres de las candidaturas que tenemos son para jóvenes, y en equidad de género al 50%, fíjate, al 50%. La mitad de los candidatos son hombres, la mitad de los candidatos son mujeres. Para continuar, saludo, por cierto, que es una amiga también profesionista, y que le va, que está poniendo mucho de su empeño y su trabajo. Para terminar con mis propuestas, te quiero decir que yo voy a proponer un fondo para desastres naturales, porque nosotros todo el tiempo, aquí vamos a estar cada año con huracán, y si no es lluvia es huracán, si no es con aire, con lluvia, y no necesitamos esperarnos a que llegue el gobierno, sino tener nuestro ahorro, nuestro fondo, inmediatamente cuando pase una desgracia, actuar inmediatamente. No podemos esperar que tiene que pasar. Una de las cosas que tenemos, fíjate, tenemos una máquina para desensolvar, creo dos, para desensolvar los drenajes, en una población de más de 200 mil habitantes. Sí, claro. Pues bien, amigos, desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo, se nos acaba el tiempo. Amigo Sebastián, candidato del PRI al Distrito 8 para Diputado Local, muchas gracias por habernos hecho el honor de estar compartiendo esta mesa de diálogo con nosotros. Un último mensaje así de rápido. Claro que sí, invito a todos mis amigos, a los especialistas, a los abogados, a los jóvenes, a todo aquel que crea que puede apoyarnos, que hagamos un gran esfuerzo. Tenemos todavía alrededor de 50 días para que, unidos todos, le demos la oportunidad a Sebastián Álvarez, que muchos de ellos me conocen en mi distrito, y te digo porque hemos recorrido muy bien, y vayamos el primero de julio y votemos en contra de este mal gobierno. Muchas gracias, amigo. Éxito, éxito, Sebastián. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego. Radio Diferente presentó Reporte Local. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana. Sigue la transmisión de Facebook Live. Comenta y compártenos. Radio Diferente. Una radio para todos.